Habitantes del municipio de Villa de Guadalupe exigen a las autoridades suspender o replantear la construcción de un ducto para trasladar agua hacia Matehuala, como parte de las obras del proyecto La Presa Lamaroma, pues esto ocasionará que varias comunidades reciban menos suministro de agua. Así lo dio a conocer Hernando Gómez Blanco, ejidatario de La Presa. Se nos están por allá atropellando nuestros derechos, querer llevar todo el agua a la zona industrial de Matehuala, a sabiendas de que nosotros como ejidatarios tenemos una dotación de agua y de parcelas desde los años 20. Apuntó que por decreto presidencial tiene derecho a más de 7 millones de metros cúbicos de agua que beneficia a habitantes de comunidades como Puerta del Río, La Presa, Presita, Depósitos, Chilares y Pilas, que congregan a cerca de 210 ejidatarios. Solamente nosotros queremos que se nos respete el número de metros cúbicos cuadrados que tenemos por decreto. Nada más, o sea, eso es nuestra petición y queremos que seamos escuchados en todo México porque este es un gran atropello que están haciendo con los ejidatarios de La Presa. Al respecto, Guillermo Luévano de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí explicó que ya se promovieron dos amparos, uno de naturaleza agraria y otro por derechos administrativos ambientales, dadas las irregularidades detectadas. Sin embargo, se iniciará un tercero con el objetivo de que se suspendan o replanteen los trabajos o en su caso se cancele. No es otra vez, se trata de una oposición a los proyectos de desarrollo, crecimiento en el Estado, sino a la forma en que se realizan. Se hacen de forma irregular, no garantizan la sustentabilidad de los recursos, muy por el contrario, pueden implicar despojo de sus recursos territoriales y del agua que es su sustento para su actividad cotidiana que son campesinos. Finalmente dijo que se detectaron más de 10 irregularidades administrativas, más allá de la afectación eventual que pudiera tener este proyecto, porque al contener la presa limita el flujo natural de las aguas bravas y eso genera un desabasto y desertificación eventual en la zona. Con imágenes de Abraham López, Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.